qué pasa tecnodictos cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a otro vídeo tutorial otro vídeo tutorial sobre el link y aquí estamos en la clase de vídeo que estoy subiendo sobre yo aprendiendo pues en csharp el que es el lenguaje de programación que usa unity vale y pues estamos enfocados en unity ya lo sabéis ya subí un vídeo anteriormente sobre esto que está saliendo por arriba por la derecha lo podéis clicar ir a ver pero es un poquito avanzado a leer un tutorial en el que podemos ver cómo controlar a un objeto alidad directamente nos metíamos a controlar un objeto en este caso pues está esta esfera era un cubo pero mirad ponemos play y yo con los controles w asd vale lo estoy como vieron manejando vale como si fuera un character control o sea un personaje vale eso lo podemos hacer más adelante si os gusta esta clase de vídeo y lo puede dejar abajo en los comentarios vale bueno el vídeo y vamos a empezar puede tener de lo más abajo de que el chichar y qué es lo que pues podemos hacer con el lenguaje este de programación vale empezaremos por lo más básico vale estamos aquí dentro ya de unity vale del programa del motor unity también voy a dejar los comentarios si queréis saber que hago un vídeo para enseñar cómo se descarga cómo instalarlo en qué proyectos podemos hacer etcétera y explicando un poco la interfaz vale en este caso no lo voy a explicar voy a meter directamente con el código vale con chichar vale directamente vale tenemos aquí assets nosotros tendríamos así teníamos sólo materiales o sea ni materiales teníamos sólo escena yo recordar que el primer vídeo subí ya estaría saliendo por la derecha pues podéis enseñar crear una carpeta en este caso creamos esta carpeta de script en el que vamos a guardar todos los scripts ya les dije que el programa pues utiliza esta directiva estas carpetas estos assets vale para el ir organizándose ir sacando de aquí vale que sería la pestaña este proyecto no tenemos la pestaña de console que es la que está encargada de mostrar un mensaje de error o alerta y pues mostrar también cosas que vamos que vayamos haciendo nosotros en código vale entonces estamos en proyecto voy a crear otro botón derecho ponemos create y ponemos si sea escrito sea un nuevo código y aquí es importante ponerle el nombre un nombre pues empezando por mayúscula en el caso vamos a poner mi proyecto vale ponemos mayúscula y la siguiente inicial también en mayúscula por ejemplo mi con la de mayúscula y minúscula y luego project pues la p mayúscula y lo demás minúscula vale 1 por ejemplo vale le ponemos ok y vemos que si explicamos ya nos viene aquí en el inspector que ya les dije en el primer vídeo que esto sería pues para hacer los ajustes que viene dentro un breve resumen de todo lo que tiene y podemos ir añadiendo les cositas en este caso aquí no porque todo un script pero si uno venimos a player 1 que es mí que es el cubo o sé que es la esfera vemos que en la pestaña de inspector tenemos muchísimas cosas vale ya eso les digo no lo voy a explicar aquí si os gusta la que se va a servir después dejadlo en los comentarios que yo lo leeré comentaré y veremos si queréis que su mamá vale una vez creado no metemos dentro doble clic recordar tener instalado el microsoft visual studio para poder modificar el código no no es obligatorio hacerlo con este vale no puedes hacer con cualquier otro porque a que pueda aplicar código pero el visual studio es bastante recomendado aquí tenemos ya lo que viene siendo el primer pues el primer no es el primer script aquí tenemos lo de using que esto sería por las librerías donde está sacando todos los el las funciones que hay código etcétera tenemos con una clase pública de el nombre del proyecto que recordad que lo pusimos aquí vamos a ver quita esto para tres momentos para realizar un poco esto esto lo tenemos aquí pero tenemos aquí vale my project y yo sí y se puede ver más grande pero my project y el mismo que tenemos aquí my project que hereda de monos y hay porque eso se puede decir que es lo del lo del lo del unidad del motor gráfico disculpenme que van un tecito aquí por la noche para hacer el vídeo vale tenemos varios métodos que está el método estar y el método update creo que lo aplique ya en su momento en el primer vídeo que subí método está llama a la función en el primer fotograma de nuestro vídeo o sea tú pones aquí play vale y en consola ya pues ya estaría llamando a este el método estar y el método update se llamaría a los fotogramas a los fotogramas que vaya al juego si va a 60 pues a 60 si va a 120 120 fotogramas por segundo a la intensidad depende de también cómo corre nuestro ordenador vale y en este caso pues lo que vamos a hablar de hoy serían la variable vale variables y los tipos de variables que hay que es una variable pues simplemente es un contenedor en el que vamos a poder guardar cualquier información para luego llamar a esa información y usar el método estar método boy boy update o el método que nosotros queramos porque podemos hacer también nuestros propios métodos y luego llamar a esos métodos vale o sea vamos en millones de cosas pero vamos a empezar por las variables y los tipos de variables que hay así que vamos a empezar vamos a empezar por la básica que es string ponemos string vale directamente que esto es texto vale ponemos string y le ponemos ahora sería poner el nombre de la variable que le podemos poner el que nosotros quedamos vale en este caso vamos a ponerle por ejemplo esto uno por ejemplo y le ponemos que es igual a le decimos el signo de asignación que sería igual para decir texto uno es igual a abrimos paréntesis y entre comillas le ponemos el texto que nosotros queramos por ejemplo vamos a ponerle hello world no sé si se escribió así o vamos a ir directamente en español vale que me quiero ser yo aquí interesante hola mundo esto es lo principal que se escribe vale cerramos siempre con punto y coma para cerrar la línea de código y que cuando nuestro programa se ejecuta y lo lea diga pues esto de aquí y hasta aquí llega o sea ejecuto actuales controlese para guardar y vamos a ver lo que viene siendo la función voy de estar ya directamente lo explicó y la función void update vale la función voy de estar ponemos aquí vamos a ver cómo se llama y que nos salga en consola para escribir en consola y lo dije en el primer vídeo pero también lo voy a decir aquí porque estaríamos empezando desde cero para imprimir con sólo podemos hacerlo de dos maneras vamos a poner el método prince abrimos paréntesis y le ponemos ya él me lo auto completa vez dice quiere que te imprima texto 1 que sería éste y llamamos a la función o sea la función o llamamos a nuestra variable por el nombre que le pusimos en este caso texto 1 vale y punto y coma control s no venimos al programa venimos a nuestro programa de unity o sea nuestro a nuestro motor tenemos consola puesta tenemos colapsar y le ponemos play vale fallo 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 cuál es el fallo cuál es el fallo el fallo es que en proyect no tenemos asignado nuestro script no puede pasar lo vamos a poner en cualquier lado pero yo recomiendo poner aquí tenemos un botón derecho en la jerarquía podemos crear en ti o sea un objeto vacío y le ponemos pues en mis nuevas y hoy tendríamos que sería esto lo podemos aquí reset vale esto es un objeto así como veis no es absolutamente nada vale una referencia y que hay es un game object vale porque todo lo que pongamos ya directamente en la jerarquía se convierte en un game object y así trabaja y única trabaja con en game object y ese en opción pues está así para esto sería otro en opción pero ya luego tendría muchísimas muchísimos componentes que aquí lo dice añadir componentes vale entonces tenemos mis pruebas tenemos un objeto vacío que sólo tiene el nombre y transform que esto no se puede eliminar como es aquí no lo puedo eliminar en plan esto es obligatorio que lo tenga porque tiene que estar en el espacio tiene que estar en una escala y tiene que estar posituado en una rotación una posición y en la escala no me enrollo más tenemos mi proyecto 1 le ponemos mis pruebas arrastramos vamos a arrastrar y aquí lo tenemos en este caso ahora consola ya está dentro de otro juego ponemos play y hola mundo y no lo imprime aquí lo veis una vez vale eso es el método voy a estar obviamente el método voy a estar se inicia antes y se llama antes que el método void update que pasa en el método void update vamos a verlo tenemos aquí otra forma de imprimir en pantalla que sería de book punto log haré un paréntesis y lo mismo texto 1 cerramos con punto y coma control s perdón control ese para guardar y que se hagan los cambios en unity ponemos clic para limpiar play y tenemos hola mundo una vez y mirar la pcs que se me está ejecutando el void update vale mirad cuántas veces mirad qué rapidez vale porque si no venimos a stats mirad a la velocidad que va lo gráfico o sea los fps en el ordenado gráfico 500 600 fps a un metro por segundo madre mía o sea súper rápido alto se te va a ir a lo que corra como veis a lo que corra el juego es a lo que te va a ir esa función y esa llamada vale pues ya sabéis para qué funciona el método void y el método estar vale entonces obviamente cuando bajamos videojuego control de personajes y tapa está dentro del void update porque está llamando a cada fotógrafo por segundo y es cuando vamos a mover al personaje etcétera y voy a estar son funciones que tú quieras llamar desde un principio y estén ahí por ejemplo yo que sé una función un mensaje de estar o algo es algo de eso que tú quieres llamar al principio y pues se sale vale tenemos string este serían uno de este es de texto y hay otro de texto me parece que ve como era había otro de texto pero ahora mismo no me acuerdo vale es igual vamos a seguir hay uno de texto que sólo con las con una sílaba o sea con vocales o sea una letra sólo no es una cadena de texto sino una sola una zona letra puede poner bueno no importa vamos ahora con números tenemos números enteros que sería int vale ponemos y ahora le ponemos el nombre en este caso número uno por ejemplo número uno es igual número de asignación y aquí podemos ponerle el número que nosotros queramos entero vale no tiene no es flotante o sea no tiene un decimal ni nada de eso vamos a poner uno le puedo poner 100 le puedes poner 200 2000 lo que tú quieras vale entonces vamos a ponerle 20 por ejemplo cerramos con punto y coma la función o sea la variable tenemos también otra variable que es en el flotante o sea con número decimal que es float vale tenemos float y le ponemos número 2 igual a por ejemplo 5,5 y aquí hay que poner la f para decirle que es un número decimal vale eso es obligatorio vale entonces ya tenemos un número entero un número decimal y vamos a venirnos bueno vale podemos también luego sumar estas cosas pero ya eso será más adelante en este caso vamos primero a ver poquito a poco lo que son las variables o adentrarnos poco a poco en esto de la programación vale vamos a imprimir yo que sé ya sabes hacerlo no entonces pausate el vídeo y imprimir en pantalla por ejemplo esto vale el int el número entero vale pausate el vídeo lo hacéis y a ver si lo hacéis bien vale vamos a hacerlo directamente vamos a hacer una función voy de estar en este caso ponemos print abrimos paréntesis igual que antes número uno vale coma ahora no va a imprimir número uno así verdad le pueden salir cosas a mí pero no hagas caso y hola mundo 20 que es el método voy a estar ejecutante que el void update y miren el void update sigue vale y miren de aquí 20 perfecto verdad familia bastante y si vamos a quedarse volviendo loco ejecutándose vale se le puede poner cadena de texto al número pues sí para que no salga directamente por ejemplo el 20 y aquí por una cadena de texto que lo va a imprimir igual no hace falta hacer una string para luego imprimirlo aquí dentro directamente dentro de la función método print podemos poner letra en este caso ponemos abrimos doble comillas y le metemos aquí por ejemplo el el número es dos puntos muy importante poner el símbolo más el signo de concatenar para pues decirle oye imprímeme esto más más esto vale control s a ver qué pasa ahora vieron que antes salía aquí abajo solo el 20 vamos a ver qué pasa ahora el número es 2.20 vale y si no bastante sencillo vale otra cosa que no explique podemos hacer la valía la variables privadas o públicas en este caso vemos que si directamente la ponemos así sin escribir nada que trae ya el programa la interpreta como si fuera privada si yo quisiera pues estos parámetros por ejemplo mirad mirad public le decimos que es pública control s para guardar y estamos viendo que es pública que estos parámetros el parámetro 20 lo podemos modificar dentro del motor de unity vamos a decir verdad ponemos aquí mis pruebas y mirad lo que me sale aquí vale me sale un desplegable y aquí yo puedo pues mirad esto mirar tanto menos como más pero siempre números enteros familia vale ahora lo haremos con números decimales para que veáis bueno pues yo que sé mirad ponen aquí y ahora vas a poner y directamente 41 el número es 41 exacto y tú cambia y te tiene que cambiar vale no te va a cambiar ahora porque está en el método voy estar por ejemplo 50 nos venimos aquí y el número de 50 miro aquí lo veis vale está bastante chulo una cosa pues para poder modificarla dentro del videojuego en este caso imagináis que esté haciendo vuestro personaje vuestro chara de controles y queréis pues ponerle la velocidad de de salto ahora sea la altura del salto la velocidad de correr la velocidad de caminar etcétera podéis hacerlo vale float en número 2 tenemos aquí también el flotante y veréis que si ponemos flotante vamos a hacer otro print le ponemos número 2 número 2 y cerramos y cerramos también hacemos esta variable pública control s y mirad vale tenemos la variable también aquí 5,5 y ahora nos va a decir también 5,5 y esto sería flotante un punto flotante como veis 5,5 y que si mueve mirad esto como se mueve vale con decimales atrás hay uno que es más preciso que hacemos decima cuartos por ejemplo 2,48 o 2,48 vale o sea está chulo ponemos 0,1 por ejemplo vale creo que hay uno que es mucho más exacta que la de decimal que la float que es doble creo vale me parece que está aquí me parece que es esta doble y le ponemos eh venga le ponemos número 3 y que sea 0,01 por ejemplo no me acuerdo de aquí que ponerle directamente la F creo que no creo que no es necesario y le ponemos también public vale creo que este es igual que el float pero creo que es un poco más como más preciso en el caso que quieres hacer cosas cosas con mucha precisión creo que el doble te lo lleva un poquito más allá vale porque creo que a ver yo aquí puedo ponerle otro 0 creo que si no pasa nada no vale creo que si creo que lo he hecho y no pasa absolutamente nada no mirad vale creo que he puesto a ver le pongo el 0, a ver 0,05 a ver si me deja vale si me deja vale pues si me deja no lo sé pero creo que el doble era para eso una cosa pues mucho más precisa de forma vamos a ver ponemos print y igual vale va a funcionar igual de la misma manera control S nos venimos y lo tenemos aquí y yo creo que esto vas a poder cambiarlo también a tu gusto vieron vale números decimales y este como que vale mirad mirad lo que tarda vale bueno es igual pero yo estuve leyendo y pone que es un poco como más preciso vale tú pones play y te lo va a decir 1,17 y el 1,02 vale que es el doble y el float vale al final son números decimales pero uno es más pues más preciso que el otro es lo que yo estaba viendo vale tenemos string tenemos el número entero tenemos el número flotante que esto sería más o menos lo mismo estos dos vale familia tenemos también booleano un booleano porque es un booleano tenemos booleano y tenemos por ejemplo vamos a ponerle verdad o falso vale es eso mismo lo que acabo de escribir vale esto es solo te viene con dos parámetros false o sea true o false o sea verdadero o falso vale que esto se va a usar en los videojuegos muchísimo en el caso pues yo que sea que estéis programando y van a decir pues oye si el personaje llega a la puerta esta se vuelve true si la puerta es true pues se abre si la puerta está cerrada vale viene por ese rollo vale en el método de programar vale entonces lo podemos decir yo que sé puedes empezar con una función true por ejemplo cerramos comillas y aquí llamamos al método vamos a quitarlo ya y aquí llamamos al método el método de voy a estar le va a decir pues oye imprime me print imprime me por ejemplo el verdadero y falso a ver que es lo que tengo cerramos con comillas punto y coma perdón y oye vamos a ver que pasa nos dice es true vale luego con esto se puede hacer condiciones en el caso vamos a hacer una condición rápida aquí vamos a decirle por ejemplo vale esto lo explicaré más adelante si os interesa ya me lo decís y si el video pues tiene aceptación vale vamos a decirle que por ejemplo si por ejemplo un número si número uno es igual dos veces igual vale porque con los veces igual estamos diciendo pues comparando a por ejemplo 25 venimos para acá abrimos el scope ahí vale abrimos los corchetes que es aquí donde irá la función o sea donde irá donde pues él saltará mirar aquí la función dice esto es verdad la condición pues sáltate y es lo que está aquí dentro de los corchetes en este caso le decimos pues le decimos que ahora sería vale o sea ahora es true pues le podemos decir que verdadero y falso sea igual a false vale cerramos punto y comilla y aquí abajo le decimos pues print print ahora verdadero y falso a ver qué pasa vale lo imprimimos arriba para ver qué pasa que es true le hacemos una condición rápida y imprimimos abajo a ver qué nos dice después vale eso es una un adelanto de lo que se puede venir más adelante en estos videos si oculta vale ponemos play vemos efectivamente que dice true a ver es true vale 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 el fallo yo soy tonto y no cambio aquí vale o sea si no cambio aquí le pongo 25 mira vieron que si pongo 50 te sale otra vez true si pongo 25 que es la condición vamos a ver qué pasa true false vale y si no ya sabéis cómo son los booleanos tienen sólo dos pues dos dos características o sea dos funciones dos dos tiene dos situaciones o true o falso o verdadero o falso y luego es que no me acuerdo de él vale me parece que era el que era sólo un carácter o sea me parece que era char vale le ponemos aquí por ejemplo letra uno por ejemplo le ponemos a y aquí tiene que ser en vez de doble comilla estas no 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 esta no puede ser ya más el tromarca como que está mal tiene que ser una comilla así vale y aquí por ejemplo no le puedes meter mucho vale porque tú miras pones aquí y él te va a decir demasiados carácteres en literal de carácter a control s vale recordar char nos venimos cierra esto por dios nos venimos aquí ahí si no le pongo print vale ya cerramos esto le ponemos print no está si letra uno y ta y imprimimos y eso sería solo para escribir una letra efectivamente ponemos play y la vocal a como vieron vale y nada familia yo creo que eso sería todo ya vamos a repasar un poco tenemos los string que sería carácteres de texto grande tenemos char que sería otro texto pero solo pues puedes poner una letra tenemos los números enteros los números flotantes el número doble que es un número flotante pero mucho más pues supuestamente preciso la booleana que es verdadero o falso y esto sería en general lo que vamos a hacer pues utilizar más hay más pero eso sería lo que se va a utilizar así pues a primeras vale lo más básico de todo y eso es lo que yo quería enseñaros enseñaros tenéis también el método print el método debug.lot para escribir en pantalla tenéis la función void start la función void update sabéis que la función start se inicia al iniciar el videojuego la función void update te llamará cada frame por segundo de vuestro videojuego a la familia y bueno hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si es así un fuerte like si no estáis suscrito en mi canal suscribíos que no cuesta absolutamente nada y me ayudáis a seguir creciendo en esto de YouTube familia un fuerte abrazo y hasta el próximo video chao 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 Gracias.